Hey que onda amigos como estan el dia de hoy espero se encuentren muy bien hoy en este dia Bienvenidos a otro nuevo video para este canal Bueno si no te doy un sirio suscribete por aqui o por aqui deja tu comentario y deja tu like a mi no te voy a olvidar Bueno amigos este video es para poner una lista de reproduccion de las que ya les habia dicho en el video anterior Si no has visto ese video anterior ve y mira todo el video para que puedan ver mejor Asi de que bueno amigos este video va a ser para una lista de reproduccion ya Que voy a empezar ya a subir los videos a esta lista de reproduccion No se como los voy a subir no es subir uno diario o subirlos todos este subirlos Y no se si subirlos todos de asi pero bueno amigos este ya van a estar en la lista de reproduccion de sus videos Este video que estoy grabando ahorita en este video ya va a estar en esa lista de reproduccion Este video nada mas lo hago explicandole de que va a ser que es lo que voy a subir a esta lista de reproduccion Este de que va a ser y como encontrarla y como todo Asi de que amigos este espero que les sirvan en su video Asi de que amigos esa lista de reproduccion se va a llamar como arreglar un caliper para una moto Como arreglar un caliper para una moto Y bueno amigos asi se va a llamar esa lista de reproduccion No hay otro nombre que ponerle nada mas hay ese nombre Y pues ese nombre lo voy a poner Como arreglar un caliper para una moto Asi de que amigos para que vayan a la lista de reproduccion Y si hay muchas listas de reproduccion nada mas le suben para arriba Y pues hasta que encuentren como arreglar un caliper para una moto Asi de que pues esa va a ser la lista de reproduccion Nada mas le pican ahi y entran Y bueno ahí se van a estar todos los videos ya Este video va a ser el primero porque en cada lista de reproduccion voy a hacer un video Explicando de que va a ser, de que va a tratar esa lista de reproduccion Y para que entiendan y ustedes si quieren saber un poquito mas Vayan a la lista de reproduccion la abran Y pues encuentren todos los cursos ahi Todos del numero de eleccion 1, numero 2, 3 Depende cuantas videos saque Hablando de un tema ya sea de cualquier tipo de cosas que sea Arreglándole las barras, el cableado, el motor, arreglando todo Depende cuantos videos saque Y asi de que amigos ya les dije que los videos van a durar Entre 10 y 15 minutos cada video Asi de que amigos van a estar completamente originales los videos sin cortar nada Sin necesitar nada asi de que para ustedes puedan entender mejor Y sepan mas o menos cuanto se tarda uno mas o menos en quitar un tortillo En quitar una pieza en volverla a poner Asi para que ustedes sepan Y pues aprendan bien Asi de que bueno amigos todo lo que yo les voy a enseñar Es todo lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo que yo llevo este Que yo llevo practicando todo esto Asi de que amigos como yo les enseño y muestro las cosas Es todo lo que yo he aprendido Mi experiencia asi de que amigos espero que les sirva Es un video que les sirva mucho de ayuda Y bueno amigos como les dije este video va a estar en el primero En la lista de reproduccion Y los demas videos van a seguir abajo Los primeros y ya el segundo y el tercero Hasta que termine No se cuantos videos vayan a hacer Si son dos videos o tres videos que sean Van a estar en una lista de reproduccion Si voy a arreglar otra cosa de la moto Va a ser otra nueva lista de reproduccion Y yo ya estaré subiendo un video explicándoles De esta lista de reproduccion Para que ustedes sepan y me entiendan mejor Asi de que amigos este video hasta aqui lo voy a dejar ya Lo veo ya Para que vayan a buscar esta lista de reproduccion Y nos vemos bueno amigos en esta lista de reproduccion Para que vean completamente todos los videos Y sepan de que voy a tratar Asi de que amigos Quieren a este Vayan a buscar esta reproduccion Para que puedan aprender mejor Asi de que amigos Esta lista como les digo Al vuelvo a repetir el nombre Es como arreglar un caliper Para una motocicleta Para una moto Asi de que amigos Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!